La otra vez vinimos por ahí y no encontramos chinos que supieran a los de Puerto Rico y yo lo me dice que hay un lugar que, bueno, se parece o no se parece Igualito Él come ahí a cada jato y me dice que este me va a dejar con el saborcito de Puerto Rico Yo espero que en esta ocasión sí sepan ricos y sabrosos como los de Puerto Rico porque los de Puerto Rico tienen como que algo que no es como comida china, es como que algo tradicional es como un sazón, es como comida China puertorriqueña como comida china criollizada como que con los sazones boricuas así que Tostones al ajillo me lo dijo Yolo así que vamos para allá, me encuentro aquí, estoy mira en Puerto Rican Chinese cuisine mira, ya le pusieron hasta así Puerto Rican Chinese cuisine y se llama Palo Chino miren el horario ahí si quieren venir por si acaso Palo Chino por lo menos al entrar sentí el olor de los lugares de comida china de Puerto Rico ahora hay que ver si sabe, bueno y el aspecto del lugar también ves como que está como que ambientizado como si fuera un restaurante chino de allá mira, literal está igualito con los stickers y todo, mira igualito, mira están de hecho, mira ahí está el drone miren al ahí el drone de Yolo miren al ahí el drone saludo dímelo dímelo estamos haciendo tomas con drone con drone y todo así que estamos profesionales mira, para los chinos vamos a ver si saben bueno y lo más importante si saben igual que en Puerto Rico porque hay mil lugares por ahí de comida tú sabes, China pero que sepa igual eso hay que ver aquí tienen el menú como pueden ver están los aperitivos los arroces las combinaciones todo esto pero esta esta que está aquí no sé si ustedes la pueden ver la de costilla es bien tradicional de Puerto Rico la de pepper steak y la de pollo así que yo les voy a pedir esa que está ahí de pollo la pepper steak y la de costilla y les voy a decir que me dé un size de tostones a ver si es verdad que esto sabe igual que allá en Puerto Rico mira, aquí está el menú acá tienen otra vez el menú mira, esta es la que yo les digo esta es bien tradicional de Puerto Rico que esta es la de las costillas sin huesos el pollo esta se come mucho en Puerto Rico pero más se come la de pepper steak y obviamente los tostones al ajillo mira, tienen si tú te quieres llevar para tu casa tienen aquí medio galón como en Puerto Rico es grande y obviamente es regular que de aquí comen dos personas porque eso lo aprietan bien apretado aquí sí que te sirven bastante mira, ahí salió la combinación esta va a ser la de pepper y le echan bastantes papas como pueden ver y ahí viene el pepper miren esto mi gente esto sale preñadito miren que cosa más espectacular eso se ve de show a otro nivel ay Dios mío esto literal huele como allá miren esto qué espectáculo ahí estaban preparando el pepper steak y ahora van a estar preparando las costillas para que ustedes vean cómo hacen las costillas de la combinación esas que son de cueza se las voy a estar enseñando ahora cómo hacen eso las costillas ... ... ... ... como pueden ver todas estas llevan papas y bastante arroz miren las costillitas ahí mi gente como las de pr y papá está así que se ve a otro nivel y la otra la que pedí fue la de pepper steak la de pollo y la de costilla y los sites de tostones vamos a ver ahí están preparando los tostones al ajillo aquí es donde verdaderamente se sabe si los tostones van a saber bueno miren qué cosa más espectacular aquí van a estar haciendo el ajo chino boricua en el mega con que se llama eso el web el web el mega web y eso tiene cebollita jamón de todo un poco el mito le someten el ajo esto es exclusivo esto nunca ha salido en las redes como ellos hacen el ajo para que ustedes vean de verdad como es que hacen el ajo aquí se fue el ajo ahora sí que si se echaba la cosa ahí tiraron el ajo y ahora empieza el verdadero meneo aquí mi gente miren esto y ¡Gracias! 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 Y ahí están dándole los toques finales a lo que es el alcohol de aquí para los chinos. Voy a comenzar con este que son las costillas deshuesadas que básicamente en Puerto Rico y acá en Florida todos los puertorriqueños la piden como primera opción así que vamos a probarla a ver cómo sabe Aparecí en Puerto Rico hasta la barba me creció Diantre yolo Que acaba de pasar eso no fue ni un jatatuit eso fue un puerto queñi jatuit Que cosa más exagerada del primer bocado diantre y literal Yo voy a comer un poquito de esto déjame abrirla con la camisa porque con la mano es imposible Ustedes saben que es esto no tengo que mencionar Comenzamos súper bien aquí yo dije que iba a empezar con esto y quiero terminar con esto pero tengo que probar los otros porque imagínate ahora voy a probar el purple steak que me imagino que también me va a teletransportar a Puerto Rico pero no voy a hacer el corte cámara tú sabes porque eso era para la eso era más que para las costillas tú sabes para hacer el show para hacer el show vamos a ver mmm diantre menos obligado el chef chino o boricua que cocina aquí obligado trabajo en un restaurant chino en Puerto Rico obligado sabe buenísimo le voy a echar un poquito a esta salsita que yo se la he hecho en Puerto Rico también cuando como así en los chinos las verdaderas papas las que son flacas diantre ya sabes si vienes para acá o vives acá tienes un lugar seguro recomendado por mí de verdad que yo no recomiendo cualquier sitio yo recomiendo lugares que realmente valgan la pena que tendrán estos tostones yo sé lo que tienen porque yo obviamente yo cocino pero no se los voy a decir para que vengan son demasiado salvajes que cosa más pica déjame dejarle al camarógrafo dos o tres porque si no me busca el video de verdad que esta gente se guilla cocinan cocinan si tú hay muchos lugares por ahí que hacen comida puertorriqueña de chino pero no tienen saben buenas no les voy a negar que saben buenas y que tú puedes ir a comer pero si lo que tú buscas es el mismo sabor o por lo menos un 28% vamos a decir al de Puerto Rico eso es aquí de verdad que sabe súper brutal igualito yo conozco gente acá uno de ellos es el camarógrafo que viene aquí toda la semana no sé si específicamente a este o al otro pero hay varios ellos tienen varias localidades al final del video yo les voy a dejar todas las localidades de ellos pero ahora mismo estamos en el que pueblo en que pueblo en que quisimio estamos en el de quisimio al final del video también les voy a dejar la dirección porque ellos también tienen uno en el World Food Truck y ahí ustedes pueden ir también pero en este que estamos aquí de verdad que es súper accesible tiene parking está súper de show así que nada básicamente hemos pulmigado yo por lo general no me quedo comiendo después de los videos pero este es mandatorio porque una comidita chino boricua vale la pena siempre que la hagan buena todos están buenos todos están súper sabrosos pero mi favorito es este así que nada mi gente será hasta el próximo video nos vemos espero hayan disfrutado si les gustó compártanme nada síganme en Instagram Facebook y Youtube como Rivalom Model no olvides que también están ubicados en Portline Davenport quisimio en los World Food Truck quisimio Fortune Road Orlando Colonial Lakeland y Dilan así que nada búsquenos en las redes sociales para más información de Palo Chino no olvides que también hay un botón que no se hagan ya que no se hagan tan adelante Gracias.